Por andos al ataque, Juan Miguel Lataza también va así, vemos a Teo Arribas y a Amis García dentro del área de San Fernando. El balón para Eneko, ahora la como estira la pierna a Teo, ¡qué golazo! ¡Golazo de Teo! Que nos deja hasta el momento el mejor gol del fin de semana, ¡qué zurriagazo con la pierna derecha! ¡Qué manera de levantar el pie con la izquierda! ¡Golazo! 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 ¡Suscríbete al canal!